Tres grados, vamos a enmarcarnos a buscar el peje, estamos con Fede, con el Pepe ahí tomando los mates, esperando a Ceba de Roni y a Fabi y nos van a sacar, así que un rato les contamos a ver cómo está fresco de afuera. Bueno, estamos acá, solo en unos cuantos, ahí está otra vez, mira. ¡Ahí está! ¡Ahí se soltó Pepe! ¡Sí, Pepe! Bien, Pepe, bien, qué buen pique, olor. Está bien, Pepe, bien, Pepe, bueno, va a ver. Muy bien. Está bien, Pati. Está bien, ¿no? Está bien. Está bien, Pati. Está bien, Pati. Están bien, Pati. Están bien, Pati. Están bien, Pati. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Claro mamá que lo grabé! ¡Viene Bati! ¿Está trayendo nadie? Puede ser que me esté trayendo nadie. ¿Está trayendo la huella y la anzuela? 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 ¿Está trayendo la huella y la anzuela?